No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.